mi dirección internet y mi dirección email electrónica y yo suelo contestar los emails que me mandan, pero no necesariamente muy rápido, depende de qué es lo que tenga que hacer en ese momento, pero a la larga los contesto. Comencemos por discutir el año de la pandemia. Este año de 2020, el año de la pandemia, fue especialmente duro para Chile porque la pandemia llegó a Chile en un mal momento. El país estaba sufriendo las consecuencias de algo que se llamó el estallido social, que tuvo serias consecuencias económicas y sociales para el país. La respuesta de Chile a esta situación que agravó la pandemia, que agravó las consecuencias de la pandemia, tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Hay aspectos claros y lados oscuros de esta respuesta. En alguna medida, en esta situación, los chilenos mostraron lo mejor de sí, pero también mostraron lo peor de sí. Chile sale de esta crisis que significa la pandemia, con una economía dañada y más grave todavía un serie de deterioro de sus instituciones. Era uno de los puntos relativamente fuertes de Chile, su desarrollo institucional. Con un aparato político paralizado y, sobre todo, y esto es una novedad, una criminalidad organizada y un narcotráfico que es creciente y que comienza a desafiar al Estado. Miramos las experiencias, sobre todo, en narcotráfico en otros países latinoamericanos y quedamos horrorizados y los chilenos están muy asustados con esto. También hubo un fracaso de la política exterior. El presidente intentó asumir roles protagónicos en el nivel latinoamericano en política exterior con un fracaso rotundo. Esto también es algo grave porque la política exterior chilena había sido siempre un elemento positivo que había contribuido a mejores resultados económicos y sociales del país. Se pasó una vergüenza tremenda cuando el país debió cambiar la conferencia sobre el clima de diciembre del 19, debió ser cambiada a Madrid, y donde la ministra de Medio Ambiente Chilena nos hizo pasar una vergüenza tremenda por su incompetencia y su incapacidad. Fue la risa de todo el encuentro. Todo esto comienza con lo que hemos llamado el estallido social. El 18 de octubre hay una protesta estudiantil, lo que no es novedoso en Chile. Los estudiantes han estado los últimos 15 años protestando continuamente. Esta vez protestan por un alza de los pasajes del transporte colectivo. Y rápidamente esta protesta se convierte en una demostración masiva de la población. Extremadamente grande. Y que no solo en Santiago, sino que se reproduce en todas las regiones y todas las ciudades de cierta importancia. Hay episodios de violencia policial. La policía frecuentemente reprime con mucha dureza. Aparecen los encapuchados anárquicos, violentos. Gente sobre todo joven que se oculta tras una máscara y una capucha. Y que protagoniza actos de violencia, ataca a la policía o a veces incluso a los manifestantes. Y cuando son detenidos y son identificados, no pueden explicar muy bien por qué lo hacen y para qué lo hacen. Son completamente anárquicos. No tienen un programa detrás de sí, ni un objetivo detrás de sí. Los partidos políticos son ayeros a este movimiento. Que carece de líderes y es completamente espontáneo. No saben quién lo organiza. Se organizan a través de las redes sociales. Y sobre todo, aprovechando la experiencia y la memoria que todavía persiste de las protestas contra la dictadura. Las protestas de la dictadura tenían cierta sistematicidad. Se hacían siempre a la misma hora, en el mismo lugar, el mismo día de la semana. Y aprovechando eso, y con la ayuda de las redes sociales, se organizan estas protestas que se hacen casi continuas. Hay casi todos los días algún nivel de protesta y demostraciones en los barrios de Santiago o en las ciudades más pequeñas. Y todos los viernes hay una demostración gigantesca en la Plaza Italia. Una demostración que es realmente enorme. Pero todos los viernes. Se repite con regularidad. Y esto crea un ambiente de inseguridad y descontento que afecta negativamente la economía. Estos estallidos sociales no son cosas novedosas de Chile. Ya habían sucedido antes, suceden cada una o dos generaciones. El último que yo recuerdo que conocí fue en 1957. Hubo un estallido semejante, también gatillado por una demostración estudiantil contra la alza de las tarifas del transporte público. Y también cuando un gobierno populista había fracasado, había perdido todo prestigio y todo respeto, y se había mostrado enormemente incompetente. ¿Cómo sucede con el gobierno actual? La situación es muy parecida a la de 1957. Y que en 1957 llevó a reformas y cambios sustanciales. Esperamos que en esta ocasión también sea así. Después de mucho discutir qué es lo que querían los demostrantes, que no quedaba claro porque cada uno tenía su propia demanda, se encontró finalmente que el punto común era la demanda de una nueva constitución. Sin algo todos los demostrantes estaban de acuerdo, es que hay que cambiar la constitución. El país venía con una constitución desde 1980, que había introducido la dictadura, y que era una negación de los derechos ciudadanos y sobre todo de la democracia. La constitución fue tan espantosa que en cuanto se volvió a la democracia en 1989 ya hubo que hacer reformas. Y hoy día ya llevamos 35 reformas. Sobre todo del sistema electoral, que era antidemocrático, y que ha hecho que el sistema electoral chileno haya sido inestable en los últimos años. En todo caso, la constitución de 1980 es sobre todo una camisa de fuerza para el Estado, impide la acción del Estado, coarta la acción del Estado. El Estado no puede iniciar, tomar iniciativas, ser pro crecimiento, por ejemplo, sino que tiene que esperar que los privados actúen. Y cuando los privados quieren actuar, pueden exigir que el Estado se retire. Es muy dura en ese sentido, creó un tribunal constitucional, que estuvo como un cuarto poder del Estado. En todo caso, la constitución se hizo cada vez más una camisa de fuerza para el sistema político y todo el mundo percibía que era uno de los grandes impedimentos para avanzar en el sentido sobre todo social. Y por eso que se convirtió en el centro de las demostraciones y de las protestas callejeras. La constitución. La constitución. El 15 de noviembre, después del estallido social, se firma un acuerdo transversal entre el gobierno y el parlamento, con el apoyo de casi todos los partidos políticos. Solo partidos muy pequeños, como el Partido Comunista, se obtuvieron de participar. Se acuerda un plebiscito sobre la constitución para abril. En abril se iría a votar en un plebiscito para decidir si se cambiaba o no la constitución y cuál sería el mecanismo para escribir la nueva constitución. El plebiscito de abril luego se posterga para octubre debido a la pandemia. El plebiscito tiene lugar sin incidentes, con la eficiencia acostumbrada en las elecciones chilenas y una participación mayor que en las elecciones anteriores. Si hay algo que los chilenos saben hacer muy bien, son elecciones. Siempre son impecables. Los resultados parecen más rápidos que en las elecciones suecas. Los chilenos no tienen muy buenos resultados en otras cosas. Por ejemplo, en el sur son, yo diría, menos que mediocres. Pero en elecciones son espectacularmente eficientes. Nunca hay incidentes, nunca hay problemas, nunca hay discusiones. Y todo funciona como un reloj. Los problemas logísticos, que son siempre complicados en un país con una geografía absurda como Chile, son siempre superados rápidamente y funcionan. El resultado del plebiscito es un 78,3% por el apruebo. Apruebo que se cambie la constitución. Una victoria, pero arrasadora en las fuerzas de carne. Y entonces vamos a tener una elección para una convención constitucional el 11 de abril del 2021. Entre paréntesis, en Suecia, la opción del apruebo ganó por un 97%. Prácticamente unanimidad por el apruebo. La nueva convención se acordó que se tendría igualdad de género y escaño reservado para los pueblos originarios. Esto es importante porque implica que por primera vez hay un reconocimiento oficial de los pueblos originarios. Cosa que se venía eludiendo desde tiempos remotos. El reconocer la existencia de los pueblos originarios. Hoy por primera vez son reconocidos oficialmente que existen y que tienen sus derechos como tal. Por eso este es un resultado importante. Estamos esperando ver qué pasa en la elección con estos escaños reservados para los pueblos originarios. Hoy día los pueblos originarios están presentes en el parlamento. Hay tres diputados mapuche. Dos diputados mapuche y un senador mapuche. Y hay una diputada, por lo menos que yo sepa, que es de Aguita. O que se reconoce como de Aguita. Pero llegaron a ese lugar no como mapuches o de Aguitas. Llegaron a ese lugar como por chilenos simplemente. Participando como cualquier ciudadano en la elección. Así que en algún sentido no representan a su pueblo originario. La pandemia. El 3 de marzo apareció el primer caso comprobado en Chile. Es decir, la pandemia comienza en Chile con un cierto retraso respecto a Europa. Es el caso de un médico que regresa de Singapur y que resulta positivo en los test de PCR. Y el país ya se estaba moviendo para prevenir la pandemia. Ya se habían hecho una serie de acciones, por ejemplo, para expandir la capacidad de laboratorio para manejar los test. Y ya se estaba haciendo un cierto número significativo de test. Por ejemplo, a todos los viajeros internacionales tenían que someterse a test. Y rápidamente se introducen reglas de cuarentena para los pasajeros internacionales, etc. Esto sucede el 3 de marzo, que aparece el primer caso. El contagio comprobado. Marzo es un mes importante porque es la vuelta de vacaciones en Chile. Y sobre todo es cuando la primera o segunda semana de marzo, cuando los estudiantes vuelven a la escuela. Y el descontento social que había mainado durante enero y febrero por las vacaciones, se esperaba que iba a renacer con toda fuerza debido a la vuelta de los estudiantes. Que son usualmente la punta de lanza de las demostraciones y protestas. Sin embargo, la última manifestación importante fue la manifestación femenina de todos los años para el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Que hubo una demostración masiva que logró ser pacífica. Pero después el descontento social dejó a manifestarse durante un tiempo en manifestaciones y protestas. Se ha retomado ahora la, hoy día se ha retomado la costumbre de protestar todos los viernes en la Plaza Italia. Lo que se ha convertido en una tradición. Al comienzo las cosas funcionan bien. El sistema público de salud comienza a mejorar los servicios de cuidado intensivo. Y comienza a mejorar la cantidad de test que es capaz de hacer. Pero para abril queda claro que se ha perdido la trazabilidad de los contagios y la pandemia está fuera de control. Se perdió el control y los contagios crecen rápidamente. Y lo que es peor, los casos mortales también crecen rápidamente. Para la Navidad y sobre una población que para Chile es de 19 millones y medio de habitantes. Chile no es un país muy poblado. Tenemos 600.000 casos comprobados de contagios. O sea, un 3% de los chilenos se ha contagiado. Hoy día hay un 3% de los chilenos contagiados. Hay 16.500 muertos para la Navidad. Un poco menos de un chileno de cada mil. Hoy día yo creo que la cifra ya es un chileno de cada mil ha fallecido por COVID. Es más o menos la cifra por mil habitantes de Suecia. En Suecia también ya pasamos los 10.000 muertos. Lo que nos da también un fallecido por cada mil habitantes. Lo que nos coloca tanto a Chile como a Suecia en un lugar más o menos alto de los índices de mortalidad. No de los peores, pero probablemente sobre el promedio. La respuesta del gobierno fue marcadamente política. Al revés de la respuesta que hubo en Suecia. Todas las decisiones son asumidas y anunciadas por los ministros o los subsecretarios. Subsecretarios al nombre que en Chile se le da a los viceministros. En lugar de concentrarse en el diseño de estrategia y formulación de políticas para combatir la pandemia, se dedican a administrar y dirigir en detalle la lucha contra la pandemia. Con lo cual cometen con frecuencia error. El estar ahí en el centro de la situación les da muchas horas de televisión y mucho espacio en la prensa, pero también nos hacen directamente responsables de los errores. Observen que en Suecia quien aparece es Tegnel, que no es un político, no es un cargo político. Es un funcionario de carrera. Y el ministro siempre está detrás y trata de meterse lo menos posible de tal manera que quien se hace cargo de los errores y la falla es el funcionario. El gobierno no confía en Chile, el gobierno de Chile, este gobierno, no confía en los funcionarios de carrera. El gobierno de Chile tiene ministros y cargos políticos que vienen claramente de una clase empresarial. Y estos ministros y estos funcionarios no confían en alguien que no ha sido gerente de ninguna empresa y que ha estado toda su vida en el servicio público. Pese a que muchos de estos funcionarios de carrera tienen altas calificaciones académicas, tienen doctorado, etc. Pero, como dicen los ministros, no conocen la realidad. Y la verdad es que la situación en realidad es al revés. Son los ministros los que no saben cómo funciona un Estado. Y cometen con frecuencia errores graves. En junio queda claro que el gobierno ha fracasado y perdió el control de la pandemia. En junio ya la situación es muy mala. Y claramente el gobierno no lo está haciendo bien. Se han cometido errores y entonces quienes estaban presentando las soluciones tienen que hacerse cargo de estos errores, o sea, el gobierno. El ministro de Salud debe renunciar en medio de una tormenta de protestas y acusaciones por ocultamiento y falseamiento de datos sobre la pandemia. Los datos son ambiguos, son contradictorios, hay retrasos estadísticos independientes del gobierno y dicen que esos datos no son coherentes, que no se está calculando bien, no se está registrando bien. Resulta que los datos que entrega el servicio de salud no están coinciliados con los datos del registro civil donde se deben registrar todas las defunciones, etc. En sus días finales, antes de renunciar, el ministro reconoce que él no sabía la extensión del problema de pobreza en Chile y cuánta gente vivía en una situación de precariedad. De hecho, el porcentaje de pobreza en Chile no es demasiado alto. De hecho, ha caído bastante desde la dictadura. Salimos de la dictadura con índices de pobreza extremadamente altos y hoy día tenemos un índice de pobreza bastante bueno. Bueno, el problema es que hay una clase media que es muy frágil, por encima de los niveles de pobreza. Hay una clase media muy frágil, muy nueva, emergente, que ante cualquier crisis cae de nuevo en la pobreza. Y no les gusta. Y probablemente mucho del descontento viene de allí, de esa fragilidad de la nueva clase media. que está solamente un paso por delante de la pobreza, cayéndose a ella en cualquier momento. O peligrando en cualquier momento caer en ella. Que ve, por ejemplo, que tiene hijos que caen en la pobreza, que no subsisten si no tienen el apoyo de los padres, etc. El sector público, en cambio, el sector público de salud, en cambio, tuvo una buena respuesta. El Estado funcionó. El gobierno no funcionó, el gobierno falló, pero el Estado, el servicio público, dio respuesta, hizo cosas bien hechas, logró resolver problemas, muchas veces en contra de la posición de los ministros. Por ejemplo, los servicios de cuidado intensivo se expandieron muy rápidamente. Se multiplicaron por cuatro o cinco. La capacidad de servicio intensivo. En la red de hospitales públicos. Hubo una campaña muy efectiva de conseguir ventiladores. Recuerden que para ya, para marzo, abril, era una batalla campal en todo el mundo para conseguir los ventiladores que hubieran. Bueno, consiguieron ventiladores, hicieron buenos negocios, consiguieron comprar ventiladores en circunstancias bastante difíciles, entre otras cosas porque tenían dinero. No hubo problemas financieros para comprar ventiladores. Estaban los fondos disponibles. También los laboratorios chilenos y la industria chilena fue capaz de adaptar ventiladores pediátricos para abusos en COVID. Y finalmente lograron producir ventiladores propios. Con lo que ya consiguieron un cubrimiento bueno de los servicios de cuidado intensivo. La capacidad de procesar test creció muy rápidamente. Casi todos los laboratorios de alguna importancia en Chile son públicos. Y entonces operaron rápidamente que todo laboratorio que tuviera la mínima posibilidad de reconvertirse para el procesamiento de test tenía que hacerlo. Y lo hicieron, lo persiguieron, lo identificaron, lo financiaron, lo dotaron de equipamiento y de recursos. Con lo que crearon una red que dio una alta capacidad de testeo de la población. También con ayuda y colaboración de los militares, crearon una infraestructura de traslado aéreo de enfermos que alivió mucho a la red de hospitales en los momentos críticos. Como ustedes saben, Chile tiene una geografía totalmente absurda. Es muy estrecho y muy largo. Y además está lleno de montaña. Entonces decir que vamos, cuando se nos llena este servicio de cuidado intensivo en este hospital, nos llevamos a otro hospital, significa usualmente problemas logísticos muy graves. Y entonces tomaron los grandes aviones de transporte de la Fuerza Aérea y diseñaron y construyeron unas celdas aisladas para llevar a los pacientes COVID. Como protección para ellos y para los enfermeros que los acompañaban. Se evitó entonces un colapso del sistema. Aún en los momentos más críticos, las unidades de cuidado intensivo pudieron aceptar la demanda. Que en la primera época de la pandemia, en todas partes, fue mucho más fuerte que ahora porque no se sabía cómo tratar la enfermedad. Así que un porcentaje mucho más alto de enfermos terminaban en unidades de cuidado intensivo. Y nunca se llegó a la situación de que un médico tenía que decidir entre dos enfermos a cuál le daba cuidado intensivo y a cuál lo dejaba con tratamientos paliativos. Es la situación más horrenda que en este momento, por ejemplo, está sucediendo en California. Los hospitales en California están en esa situación, que tienen que elegir entre los enfermos cuáles cuidan y cuáles no. Que es una situación horrible, por supuesto para el enfermo, pero también para el médico. Porque condena a alguien. Por salvar a otro, pero igual lo condenan. El sector privado responde débilmente y sobre todo se apoya en el sector público. Y de aquí hay una de las grandes lecciones para Chile de la pandemia. El sector privado necesita que haya un sector público de salud bien desarrollado, bien financiado. No puede sobrevivir, no puede dar resultados, sino los servicios que espera la población que se atiende en el sector privado, sino que hay detrás de un sector público funcionante. Hay un claro fracaso de toda esta tragedia, es la pérdida de la trazabilidad. Que es muy grave porque el país tiene la infraestructura y los servicios informáticos existentes. Hay informáticos disponibles, hay un sistema de comunicaciones que es útil, hay una red de computadores válida. De hecho tiene, las líneas de internet en Chile son extensísimas. Es un país muy digitalizado, digitalizado a nivel de los países desarrollados. Personal entrenado hay una cantidad. De hecho la exportación de software es una industria importante en Chile. Entonces esa disponibilidad no fue aprovechada por el gobierno. El gobierno descuidó la trazabilidad, no vio, los ministros no vieron la importancia que tenía la trazabilidad. Pese a que los funcionarios se lo estaban diciendo, que la trazabilidad era crítica, que si no conseguían mantener la trazabilidad, el contagio se les escapaba de las manos. Otro fracaso fue la ambigüedad y las dudas en la recolección de la información sobre la pandemia. También aquí es algo en que el gobierno es extremadamente criticable porque hay recursos informáticos, hay recursos estadísticos. Las estadísticas se recogían, se elaboraban, pero no se recompilaban. Sencillamente porque los ministros no tienen confianza y no respetan a los funcionarios. Incluso hubo unos intentos de contratar estadísticos españoles que dieron un resultado desastroso. Y por supuesto, la empresa española lo que hizo fue contratar estadísticos chilenos. Estaban ahí y en consecuencia salían más barato que el traer de España. Entonces, habiendo la capacidad, habiendo la infraestructura, no fue usada adecuadamente por la falta de respeto, la falta de confianza de la clase política en los funcionarios de carrera. Hay un proceso que se llama en Chile la caída de las instituciones. En el año 2018 y 2019 hubo una serie de escándalos muy serios en el Poder Judicial. Todo el mundo ya sospechaba que el Poder Judicial no funcionaba adecuadamente. Yo mismo hice muchas veces la observación de que me extrañaba cuando leía alguna intervención o escuchaba algún discurso de los ministros de la Corte Suprema, la pobreza del lenguaje. Y si hay alguien que no puede tener pobreza del lenguaje, es un abogado. Y entonces se veía que aquí había cosas serias. Y después aparecieron escándalos financieros y escándalos de abuso de poder muy serios. Con miembros muy altos del Poder Judicial involucrados. Después apareció un escándalo de corrupción extremadamente grande en el ejército. Es que hay centenares de oficiales, no unos pocos oficiales, sino que centenares de oficiales involucrados. Incluyendo gran parte del alto mando. De hecho, los cuatro últimos generales en jefe están imputados. Los cuatro últimos comandantes en jefe están imputados. Parece increíble. Sobre todo hay escándalos en carabineros. Las sumas de fraude en carabineros son enormes. Son monstruosas. Un sistema de fraude sistemático y de larga duración. Que implicaba a miles de personas. Hay decenas de oficiales implicados. En la televisión vimos el espectáculo de un tribunal de garantía. Que es quien decide la imputación y la eventual presión preventiva de los acusados. En que aparecía, se abrió una puerta y aparecían treinta oficiales de carabineros a sentarse en el banquillo de los acusados. En este caso, el banquillo de los acusados no era un banquillo, sino que era la mitad de la sala. Descubrimos también que la tropa no está entrenada. Y que no ha sido informada sobre los problemas de derechos humanos. La tropa no está adecuadamente entrenada. No están educados. Se hacen inversiones estúpidas. Por ejemplo, se mandó un grupo a recibir entrenamiento del ejército colombiano. En la selva tropical. Y si hay algo que no hay en Chile, es selva tropical. Absolutamente. Ojalá hubiera. Porque donde hay la temperatura adecuada es desierto. Pero, además, el ejército colombiano no es un modelo de respeto a los derechos humanos. No es que uno lo quiera criticar. Después de todo, viene saliendo de un conflicto bastante duro y difícil. Pero, no me cabe en la cabeza que les podían enseñar a los soldados colombianos, a los policías chilenos. Porque el carabineros es la policía, no es el ejército. Y la idea es que este grupo especial que entrenaba ahí, iba a ser enviado a la Araucanía. A enfrentar a los mapuches, que es violento. Algo totalmente absurdo. Y esas son las incompetencias del gobierno. Se descubrió que el equipamiento de carabineros es inadecuado. Y eso es inaceptable, porque el carabineros se gasta mucho dinero. Y Chile no tiene problemas financieros. Puede equipar adecuadamente a la policía. Pero se compraban carros que no eran adecuados. Los sistemas carísimos de comunicaciones que se compraban, después no eran compatibles. En fin. En la Araucanía había una cantidad de armamento pesado y de combate extremadamente grande. Y para enfrentar al narcotráfico en Santiago, los carabineros tenían que ir con una pistolita. Cuando los narcotraficantes tenían cualquier caja de armamento pesado. Entonces, hay una crisis terrible de la policía. Y está claro que va a ser necesario hacer una reforma profunda. Una reforma muy grande, muy extensa y muy profunda de los carabineros. ¿Qué pasó en la política? Se consolida un nuevo sistema, un nuevo partido en la extrema derecha. En la alt-right, como dicen los americanos. Que se llama, asimismo, los republicanos. Bajo el liderazgo de un señor que se llama José Antonio Castro. Que es una especie de Trump chileno. Y es un competidor directo con la UDI. El partido tradicional de la derecha a derecha. Como heredero de la extrema derecha. Como heredero de la extrema derecha. Acá se atribuye a sí mismo el ser el heredero de la extrema derecha. Y le disputa ese sector a la UDI. Que es el sector central de la UDI, por lo tanto. La derecha se divide con el estallido social y el plebiscito. Por eso el 73%. Sectores de la derecha moderada votan por el acuerdo. Sectores de la derecha moderada dicen comprender el estallido social y compartir el estallido social. Se ven diputados y senadores de la derecha social, de la derecha moderada, en las manifestaciones. Hay políticos de la derecha moderada que asisten a la participación de las demostraciones. Surge una candidatura nueva e inesperada en la derecha moderada. Que se llama Mario Desbordes. Que es una cosa que es medio incomprensible para los extranjeros. Porque este señor es un carabinero en retiro. Hijo de una familia de clase media modesta. De esta clase media emergente, decía yo, que es frágil. Él contó que él participaba de las manifestaciones porque su hijo lo llevaba. Y el hijo le explicó por qué lo llevaba. Lo llevaba porque su abuelo, el padre de Mario Desbordes, tenía una pensión de 130.000 pesos. O sea, alrededor de 1.800 coronas. En un país que tiene precios parecidos a los sueltos. Entonces, ¿cómo puede vivir una persona con 1.800 coronas al mes? Y que es un país que tiene precios parecidos a los sueltos. Entonces, con esa realidad. Esto es una cosa muy especial de la derecha tradicional chilena. La capacidad de cooptar gente como desborde. De encontrar gente joven como desborde y brillante y cooptarlo. Incluso llevarlo a posiciones de liderazgo. Esto es lo que le ha permitido obtener buenos resultados a la derecha chilena. Que no se encierra, no se blinda. En todo caso, la candidatura de Mario Desbordes ha provocado enormes discusiones dentro de la derecha. Por supuesto, con sus posiciones pro plebiscito, pro estallido social, ha causado el furor de los herederos de la dictadura. Que lo odian profundamente y lo combaten con todos los medios posibles. La antigua conceptación, más algunos sectores que se desprendieron de frente amplio, como el Partido Liberal o una fracción de Revolución Democrática, y otros pequeños grupos extra parlamentarios de la centroizquierda, han formado un pacto electoral que parece estar bastante estabilizado, que se llama la unidad constituyente. Que abarca toda la centroizquierda. O sea, sectores socialdemócratas y sectores socialcristianos. El Frente Amplio, por su parte, sorpresivamente firma un pacto electoral con el Partido Comunista. Pacto que significó que otros miembros del Frente Amplio abandonaran el Frente Amplio. En las primarias de noviembre, en noviembre hubo primarias, porque en abril no solo se elige la Convención Constitucional, sino que también son las elecciones gobernadores regionales, por primera vez se van a elegir los gobernadores regionales, y las elecciones municipales, de las 345 comunas del Frente Amplio. En estas primarias, la oposición se presenta separada, hay una primaria para la unidad constituyente, y hay una primaria para el Frente Amplio. El Partido Comunista licitadamente no hizo primaria. No participó en ninguna de las primarias. Y la unidad constituyente obtiene buenos resultados, en el sentido de que la participación es alta. En una primaria las participaciones son siempre muy pobres, especialmente en un país como Chile, en que viene arrastrando un problema de baja participación electoral. Pero en la primaria, la unidad constituyente consigue una participación notablemente alta. Y por otro lado, el Frente Amplio tiene malos resultados. La participación es extremadamente baja. Realmente para muchos dirigentes del Frente Amplio esto fue un shopping. Hay algunas sorpresas, sobre todo en la derecha, de candidatos a ser candidatos para gobernador regional, que se creían seguros pierden frente a otros. En general hay una cuestión ahí de generacional. Son jóvenes que dan la sorpresa derrotando a políticos de esta vez. La oposición no consigue organizarse y aprovechar el hecho de que el gobierno es un gobierno de minoría. La oposición está dividida en la unidad constituyente y el Frente Amplio. Pero el Frente Amplio mismo está dividido. Y es muy difícil conseguir posiciones que permitan a la oposición usar su mayoría. Y con frecuencia la derecha le logra dar sorpresas. Hay frecuentes cambios ministeriales. Los ministerios duran muy poco en este momento. Sobre todo en el Ministerio del Interior sobreviven, los ministros del Interior sobreviven dos o tres meses, no más que eso. Y la oposición, cuando no puede organizarse para hacer un ataque político de verdad sobre el gobierno y sobre la derecha, pierde el tiempo en acusaciones constitucionales. Que dan el mérito de que tienen mucha televisión y tienen mucha prensa. Entonces los políticos que hacen las acusaciones internacionales pueden disfrutar de la propaganda que está asociada a eso. Pero que no tienen mucho sentido. Hay un ministro, el ministro Briones, de Hacienda. El Ministerio de Hacienda en Chile es el ministerio más poderoso de todos. Es el ministerio del poder. Sin aparato, que es un hombre que no tiene un aparato político previo, propio. No tiene un aparato político propio. Viene de uno de los partidos más pequeñitos de la derecha. Y un partido más bien de centro. Se llama Evópolis. El mérito y el background del ministro es puramente académico. Es un profesor de economía de una universidad. Que tiene bastante prestigio como profesor de economía. Es muy joven. Y para sorpresa de todo el mundo, resulta que se ha perfilado como uno de los ministros más fuertes y poderosos. Y más competentes. Ha logrado sacar adelante una serie de iniciativas. Ha logrado negociar con la oposición. Ha logrado acuerdos transversales. Y se va perfilando cada vez más. Parece improbable que en la elección de los convencionales, el apruebo, o sea, los que aprobaron a cambiar la Constitución, pese a su 73% de votos en el plebiscito, logren los dos tercios de mayoría. Según las reglas, para aprobar los artículos de la nueva Constitución, se necesitan mayorías de dos tercios. Parece improbable que el apruebo lo consiga y entonces imponer una Constitución redactada por el apruebo. Incluso no es seguro que hay una mayoría porque van separados en varias listas. Y se elige según los mismos distritos con que se eligen los diputados y por proporcionalidad. Entonces, si una opinión va dividida en varias listas, pierde votos frente a una oposición que van todos juntos en una sola lista. Entonces, no es bueno el prognosis de qué va a pasar con la Constitución. Es más, hay una cantidad de elementos, sobre todo extra parlamentarios, que proponen cada vez más cosas para la Constitución. Yo no era alguien que estaba pidiendo que el derecho de los animales domésticos sea incluido en la Constitución. Si quieren llevar detalles absurdos a la Constitución. Yo discutía el otro día con un colega en Chile el hecho de que hay algunos que quieren poner al Banco Central en la Constitución. Y yo le explicaba que el Banco Central no ha siempre existido, Banco Central en Chile. Tiene menos de 100 años, tiene 95 años. Y no estoy seguro que mañana vaya a haber un Banco Central. Se va a hacer innecesario con las tarjetas de crédito, las aplicaciones para pagar por el teléfono, etcétera, etcétera. Hay un país muy cerca que no tiene Banco Central, Panamá. Y el sistema monetario y financiero de Panamá funciona excelentemente. Estados Unidos tiene 5 bancos centrales. Entonces un banco central es cualquier cosa y no está claro que mañana vayamos a tener banco central. Entonces poner eso en la Constitución es meterse en un corsé de hierro para un problema que no tiene sentido. Y me temo que terminen con una Constitución de 150 páginas, dedicada a detalles. Cualquier Constitución que tenga más de 20 páginas es un monstruo. En las primarias de noviembre, Bachelet, la expresidenta Bachelet, hizo una movida en la última semana en que nomina una candidata presidencial, una precandidata presidencial. Hay un grupo de cerca de 2.000 mujeres militantes del Partido Socialista, encabezadas por la expresidenta Bachelet, que proponen que sea precandidata a la presidencia de la República por el Partido Socialista, Paula Narváez. Una antigua ministra de ella y que estaba ahora encabezando la ONU Mujeres. El desempeño de Paula Narváez como ministra de Bachelet fue bueno. Fue muy respetada, muy reconocida, tanto por la oposición como por el gobierno, su buen desempeño. O sea, no cabe duda, tiene mérito académico suficiente. El problema está en que nunca ha estado en una elección, nunca ha sido candidata a nada. Entonces, si bien no cabe duda de que tiene méritos por un posible buen presidente de la República, no está claro que vaya a ser una buena candidata. Son dos cosas diferentes. Hay ejemplos notables. En Chile el ejemplo es Ricardo Lago, que nadie discute, que tenía todos los méritos de ser un buen presidente, y de hecho fue un buen presidente, pero costó un mundo lograr con él elegirlo. Y fue la única elección que ganó en su vida, todas las demás las perdió. O el caso de Hillary Clinton en Estados Unidos, que también nadie puede discutir su inteligencia, su conocimiento, su capacidad política, pero como el candidato era un desastre. Y se la arregló a perder primero contra Obama y después contra Trump. Entonces, aquí queda un gran interrogante, porque probablemente Paula Narváez va a ser la candidata del Partido Socialista, porque es difícil decirle que no en el Partido Socialista a Michelle Bachelet, hoy día yo entre la izquierda chilena. Y, pero, nadie le cabe duda que sería una buena presidenta, pero está el interrogante. Sería una buena candidata. La economía. La economía venía con un comportamiento lento en el primer trimestre, como consecuencia del desarrollo del estallido social. Hay una fuerte caída del PIB en el primer, en el segundo trimestre, un 14%, pero esto es menos que la caída que hubo en la crisis financiera durante la dictadura, en 1982. Hay alguna recuidación en el tercer trimestre y se llega a valores normales en el cuarto trimestre. En total, se espera que la caída del 2020 sea alrededor del 11%. Las perspectivas para el primer semestre del 2021 son malas, pero posiblemente en el segundo semestre del 2021 se comience a crecer. El desempleo está sobre el 10%, con un fuerte aumento de la informalidad y de los trabajadores por cuenta propia. En Chile, siempre que hay problemas graves súbitos en el desempleo, inmediatamente las veredas se llenan de mesitas donde la gente sale a vender cosas que fabrican o cosas que producen, venden sándwiches, venden algo. La gente tiene esa reacción. O inicia una empresita de cualquier cosa. La minería y la agricultura resisten bien la pandemia. La minería puede controlar muy bien la pandemia porque está aislada. La operación de las minas es aislada. Controla muy bien quien entra y quien sale. De hecho, casi todas las minas trabajan con turnos de 7 por 7, es decir, 7 días en la mina y 7 días en casa. Donde viven en campamento controlado, pueden tomar test cuando llegan, test cuando se van. El sector servicios sufre, sobre todo el sector de servicios personales. Y el comercio se apoya y logra sobrevivir por la tremenda digitalización del Chile. Hay mucho internet. Y entonces el comercio logra sobrevivir gracias a la internet. ¿Se acuerdan que van a ser posible hacer dos retiros del 10% de los fondos de pensiones? Esto fue muy discutido porque esto pone en riesgo la pensión de la gente en el futuro. Se puede retirar el 10% de los fondos que uno tiene en su fondo de jubilación, con un mínimo de un millón de pesos. Los retiros fueron masivos. No solo la gente necesitada retiró su 10%, sino que la gente que no estaba necesitada, que no había sufrido disminución de ingresos, y que tenía ingresos más o menos altos, también retiró el 10%. Y la razón es muy simple. Hay una desconfianza tremenda en el sistema de pensiones. Nadie confía en que va a tener un buen rendimiento los fondos. Después al final, con esos fondos, va a tener una pensión razonable. Así que prefieren retirarlo que asegurarse una pensión. El problema es más profundo que la AFP, porque hay un movimiento contra la AFP, es decir, a las administradoras de fondos de pensión, que son privadas, sino que el sistema mismo debe sufrir un cambio profundo. Desgraciadamente, la reforma del sistema de pensiones está empantanada. Lleva años en el Parlamento sin que se avance. Esta fue una cuestión muy controversial. El gobierno hizo esfuerzos por pararlo, pero la oposición atropelló y una parte de la derecha moderada votó a favor de estos 10%. La reforma del sistema de pensiones está empantanada, no avanza. Todavía las reservas internacionales son razonables. En el Banco Central hay todavía como 40.000 millones de dólares. Lo que es casi un año de importaciones. Dos tercios de un año de importaciones. Aumenta el endeudamiento, pero el país tiene una situación privilegiada para acceder al mercado de capitales. Logra pedir prestado en condiciones muy buenas. Y sus bonos son arrebatados por los mercados internacionales. No tienen problemas para endeudarse. El país entra a la crisis con un bajo nivel de endeudamiento. El nivel de deuda es menor que el 30%, alrededor del 25% del PIB. Así que tiene un margen muy grande para endeudarse todavía. El sistema fiscal todavía es sólido, funciona, recauda bien. El comportamiento de la economía es mejor que el promedio de los países comparables. No mucho mejor, pero es mejor. Se espera que el país tenga una recuperación más rápida y vigorosa que la mayoría de los países latinoamericanos. No se resuelve, sin embargo, no se resuelve el problema de la distribución del ingreso, aún más. Pero esto es algo generalizado en todas partes. La distribución del ingreso se ha hecho peor durante la pandemia. Pero esto no es un caso chileno, sino que aún en Suecia la distribución de ingresos se ve afectada negativamente por la pandemia. Después está el problema permanente de los mapuches. Después de una corta pausa por causa de la pandemia, reaparece la violencia en el territorio mapuche. Y con mucha fuerza. En este momento está muy violenta la situación. El problema se agrava porque hay una infiltración del crimen organizado y del narcotráfico en las comunidades mapuches. Y esto se debe a que muchas de las comunidades están sobre la precordillera. Y en la región mapuches, la cordillera es muy baja. Del orden de los 2.000 metros. Y entonces está lleno de pasos informales. Que no son controlados. Hay centenares de pasos. Y hacia Argentina. La frontera es extremadamente porosa. Es muy fácil cruzar la frontera sin que lo controlen aún. A pie, a caballo. O en jeep incluso. O en lancha. Porque hay lagos que están distribuidos entre los dos lados. Y entonces eso es una tentación enorme para el narcotráfico. Y entonces han estado infiltrando a la comunidad de Mapuche. La policía ha fracasado rotundamente en la conexión del problema. Pese a que tienen una cantidad de equipos tremendo, autos, carros blindados, ametralladoras, fusiles de asalto, lanzagranadas, qué sé yo. Por ejemplo, no logran controlar la violencia. Por ejemplo, se ha descubierto que la policía, con todos los recursos que se le han dado, con todo el dinero más bien que se le han dado, no logra tener un sistema de inteligencia. Carece por completo de información. Es sorprendido cada vez por los sucesos. El gobierno no tiene una estrategia para resolver el problema, ni en el corto ni en el largo plazo. El gobierno claramente no sabe qué hacer. Simplemente cambia a los ministros del interior que son responsables por esto. El gobierno insiste en mantenerlo a esto como un problema policial y no un problema político que no es, ni un problema militar que no lo es. Los Mapuche están divididos, lo que complica el problema aún más, porque en Chile hay una cuestión muy importante. ¿Quién es Mapuche? ¿Y quién no es Mapuche? Un querido amigo que murió hace unos años, era uno de los historiadores más importantes del país, hizo estudios de demografía histórica de Chile. Una vez le oí decir que para el año 1600 habría alrededor de, un poco menos quizás, pero alrededor de 4.000 españoles en Chile. O gente que era registrada como españoles, porque muchos habían nacido en Chile. Y dentro de estos 4.000 españoles, 200 eran mujeres. Así que hay que sacar la cuenta de dónde salieron los chilenos. Ya los cronistas dicen que muchos de los conquistadores de la primera ola con Valdivia, traían a sus mujeres indígenas y a sus hijos indígenas. Y a los hijos que habían tenido con las mujeres indígenas. Muchos de ellos fueron educados, criados como españoles. Entonces, hay gente que me dice que si se hiciera un estudio extensivo genético del DNA, fácilmente, un 70-75% de la población tendría algún antepasado indígena. Después, los mapuches se transculturalizaron muy rápidamente. Entre otras cosas, porque se enamoraron de los caballos y las vacas. Descubrieron que esto de tener llamas y cultivar quinoa era una tontería, que había que cultivar trigo y tener caballos y vacas. Y se transculturalizaron rápidamente. Por eso el dialecto chileno tiene tanto de Mapundungo. Y entonces, rápidamente, grandes grupos mapuches perdieron la identidad cultural. Adquirieron apellidos hispanizados. Y quién sabe quién es quién ahora. Además que se mezclaron con la soldadesca española, con todo entusiasmo. Entonces, el principal motivo de hacer malones, o sea, asalto a los establecimientos españoles de los mapuches, era capturar caballos y mujeres. Entonces, tú vas a las comunidades y hay mapuches rubios. Que son claramente mapuches, pero son rubios y de ojos azules. Descendientes de alguna mujer que alguna vez raptaron. Entonces, es difícil saber quién son estos. Quién son mapuches y quién no es mapuche. En segundo lugar, muchos mapuches se transculturalizaron recientemente. Y hay mapuches ricos. Hay mapuches educados. El mejor estudiante de econometría que tuve en la Universidad de Constitución era mapuche. Entonces, el problema está sobre todo en las comunidades mapuches que todavía poseen la tierra bajo las reglas tradicionales. Y comunidades que insisten en que el problema es la devolución de las tierras robadas ilegítimamente en el siglo XIX, cuando la colonización de la Araucanía. Desgraciadamente, las tierras que tienen hacen que estén demasiado sobrebobladas, pero aún si se devolvieran todas las tierras, no habría lugar para todos los mapuches. Y el problema de los mapuches no es las tierras, el problema es la educación, porque los mapuches tienen un nivel de educación y un nivel de salubridad menor que el promedio de los chilelos, lo que es inaceptable. Entonces, por ejemplo, les decía que dos diputados son, en realidad, diputadas. Son mapuches. Una es de derecha y otra es del Partido Socialista. Una fue elegida por Renovación Nacional, Partido de la Derecha Moderada, y la otra fue elegida por el Partido Socialista. Eso muestra cómo están divididos. No hay, ni siquiera las comunidades tienen un frente común. Lo que hace mucho más difícil negociar y salir de este problema, a pesar de que, por ejemplo, se les ha retornado una cantidad de tierras. Los gobiernos anteriores dispusieron sumas enormes para comprar tierras y devolvérselas a los mapuches. El proceso constitucional posiblemente tenga consecuencias positivas para este problema, porque, entre otras cosas, va a restituir, va a introducir al reconocimiento al pueblo mapuche como tal. Y, sobre todo, por ejemplo, va a dar algún valor al idioma, al mapungungun. Durante el gobierno allí, antes se había establecido un mapungungun. Y las escuelas estaban haciendo la educación, los tres años primeros de la educación primaria, en mapungungun. Y habían estaciones, incluso, un canal de televisión en mapungungun. Pero en la dictadura todo eso se borró. Y el dictadura ordenó que los mapuches tenían que incorporarse. Conclusión. La economía resistió razonablemente bien la crisis. Una economía ordenada y saludable. Esto se debe a que se enfrentó la crisis con una economía ordenada y saluable, con una buena situación fiscal, con reservas internacionales relativamente altas, cuando comienza la crisis y las reservas internacionales, con más de un año de importaciones. Un bajo nivel de deuda y un excelente acceso a los mercados capitales. ¿Alguna vez el Estado chileno pudo colocar bonos en mejores condiciones que el Estado alemán? Uno de los intereses mejores que tienen los bonos chilenos. Y sobre todo, uno de los mejores desarrollos internacionales del tercer mundo, ojo, del tercer mundo, comparado con el tercer mundo, también contribuye a una mejor salida de la crisis. El lado negativo es que hoy día hay un gobierno que es muy incompetente. Es realmente notable la incompetencia de los ministros y ministras chilenas. Con un presidente que no tiene liderazgo y que la población no respete en absoluto. En enero de 2021 podría ser uno de los peores momentos de la pandemia. Pero hay, por otro lado, hay más experiencia y capacidad en la respuesta del aspecto sanitario, con lo que probablemente los efectos sean mejores que en el caso anterior. Se comenzó a vacunar y hasta el momento la vacunación parece haber comenzado bien. En el caso de Chile, estas cosas tienen un problema logístico muy serio debido a la locura que es la geografía. Pero aparentemente están resolviendo muy bien el problema logístico. Nuevamente, el Estado va por delante del gobierno. El problema no es el Estado, el problema es el gobierno. La población está cansada y muestra muy poca dificultad. Hay muchas fiestas clandestinas que se convierten en focos de contagio. En Chile tenemos el problema de que hay un sector popular que no puede seguir las restricciones porque viven hacinados. En Chile la población está muy hacinada porque si bien el país tiene una extensión enorme, la superficie habitable en realidad es muy poca. Porque el resto es montaña o hielo o desierto. En un seminario en La Habana les mostré a los economistas cubanos para su sorpresa que Chile, que es cinco o seis veces más grande que Cuba, tiene la tercera parte de la tierra agrícola que Cuba. Los cubanos tienen tres veces más tierra agrícola que los chilenos. Porque Cuba, casi toda la tierra es usable. En cambio en Chile es solo un pedacito de la tierra es usable. Entonces la gente vive bastante hacinada, igual. Entonces hay un sector popular que no puede seguir las restricciones y hay una clase media que no quiere seguir las restricciones. Cuando dieron la primera cuarentena en Santiago, hubo quienes escaparon a su casa de la playa en helicóptero. No me dejan viajar, muy simple, llamo al helicóptero, venga por favor, no se preocupe, el costo me lleva a la playa. Hubo un señor que quería comer langostas y fue en avión a sur a comprar langostas. En su avioneta se partió por sur a comprar langostas. Hay una actitud de esa clase media acomodada, sobre todo que, bueno, ¿cuánto es la multa? Qué sé yo, 10.000 dólares. Ningún problema, le dejo pagar dos para que no perdamos tiempo la próxima vez que me pillo. Entonces es una clase media arrogante y que no quiere someterse. Las restricciones y las reglas son para los demás, no son para mí que tengo dinero. Entonces, esa muestra de poca disciplina la incapacidad de la policía. Y esto es grave porque tradicionalmente había mucho respeto y confianza en la policía. Cuando yo era joven, si uno se iba de vacaciones, le avisaba a la policía, oye, me voy a ir de vacaciones y la casa va a quedar sola para que te la cuidaran. Hoy día, por supuesto que no lo haces, porque ya era un ladrón enseguida. Entonces, el ser una institución muy central, había mucha confianza, mucho respeto. El policía era un personaje. Y ahora eso está destruido. Porque la policía se mostró incompetente, falta de entrenamiento, inútil. Bueno, esto es lo que les quería decir. No sé si hacemos algunas preguntas. Sí, yo creo que hacemos varias preguntas. Voy a...